El desarrollo económico de China ha disparado el número de animales domésticos y del gasto que la población está dispuesta a realizar en ellos. Se estima que a finales de 2022 había 117 millones de mascotas en las zonas urbanas del país. Cuando alguna se pierde, sus dueños tienen la opción de llamar a compañías como Lan Ling, que dedican su jornada a investigar el paradero de mascotas extraviadas. Para ello utilizan un sofisticado equipo con gafas de visión nocturna, drones, detectores de calor, cuerdas de escalada o poleas, entre otras herramientas. Este grupo tiene su sede en la periferia de Pekín e integra a 18 personas, entre ellas varios veteranos del ejército. Pero si alguien sabe de comportamiento canino es Luo Luo, un perro pastor, pieza clave del equipo y capaz de encontrar y lidiar con los de su especie, pero también con gatos, pájaros e incluso reptiles. En los últimos años la compañía ha rescatado unos 5.000 animales en Pekín y otras grandes ciudades como Shanghai o Wuhan. Las tarifas de un detective de mascotas oscilan entre los 400 y 4.000 dólares en función de la dificultad del rescate y de los medios y tiempo necesarios. De la creciente pasión por las mascotas también dan fe los cientos de millones de visualizaciones y comentarios que provocan los vídeos e historias de reencuentros de animales extraviados con sus dueños. Y es que acudir a las redes sociales es una de las tácticas que emplean los profesionales en paralelo a la búsqueda por medios más sofisticados. Así fue como en marzo pasado una joven dio con su gato, que gracias a la información proporcionada por otros internautas pudo ser rescatado in extremis a 1.600 kilómetros de su hogar, junto a otros felinos secuestrados con destino a un matadero.